Chiltoma Eso es chile dulce Chiltoma ¿Por qué le dicen chile dulce? No sé, porque no es dulce ¿Y el otro chile que sí pica? Chile picante Chiltoma Chiltoma Hola, soy Leticia Picado de Nicaragua Hola, yo soy David Aragón de Costa Rica Hola, yo soy Sally y soy costarricense Hola, yo soy Carlos Andrés, nicaragüense nacionalizado en Costa Rica Hola, mi nombre es Carlos Andrés Monterrey Guillén, originario de Bluefields, Nicaragua Hola, yo soy Catherine, soy de Costa Rica y vengo de San José Yo lo conozco como crema Crema Ajá Nartilla De hecho yo aquí, fíjate que yo estaba pidiendo en una ocasión crema y me estaban ofreciendo, me dice crema para la cara Y yo, no, no, crema para comer Crema, me dice Para comer, a mí crema me suena al fresco Ajá, como fresco El fresco de crema Eso es un palo de piso Pero, ¿cómo se llama? Lampazo Lampaseamos El chiquito o la chiquita Yo crecí escuchando chavalito y cuando el chavalito era molesta mucho, el chaval lo jodido Y eso lo ha adoptado nuestra hija mayor que tiene a nuestro nieto y ella le dice, es que esté jodidito y eso es mucho del papá, ¿verdad? Pasar a la bomba Gasolinera Sí, gasolinera, raras veces, en Nicaragua, que yo sepa, no se le dice bomba Pasar a la bomba ¿Solo a la bomba o...? A la bomba o a la gasolinera, pero más bomba Pero más bomba, ¿verdad? Presa Tráfico Bueno, tráfico usted la compra también Yo siento que cada vez que dicen presa me van a meter presa Macho El macho o la macha En Nicaragua se le dice chelito Entonces vos chelita, ¿verdad? Entonces la chelita de la cámara, ¿verdad? Bulto Yo pensé que bulto era algo... No sé, como un montón de cosas Ajá, una bola No, mochila Es una bola donde guarda todo y lo cierra Birra Bicha No, una bicha es otra cosa David, vamos a poner una bicha Un paño Eh, toalla De hecho yo trabajé en un hostal y me costaba porque yo les decía como... Me decían, pásenme el paño o algo así Yo no sabía si era el del palopiso o si era qué cosa, pero no entendí que eran las toallas Un paño para el banco Ah, esa está fácil Ajá Esa es una pila Lavandero Lavandero Tiene una pila, pero todo en conjunto le decimos lavandero ¿Cuál es la diferencia de lavandero? Porque lava, pero es una pila Y la pila es donde te echas el agua nada más Ah, no, está muy complicado Gallo pinto Sí, igual gallo pinto No sé, ese me parece más nica, ese que estoy viendo porque lleva menos... ¿Cómo se llama esto verde? Que le ponen acá, eh, creo que le ponen a veces cilantro, visto que lo sirven bastante con cilantro Colores Ajá, eso, y mi costumbre no lleva mucho cilantro, más bien no lleva Aquí le ponen de todo, chile, cilantro Cilantro He escuchado que es un gran dilema, siempre se pelean para ver de dónde es, pero yo digo que es tico Es que está difícil porque creería que nica, pero es que se consume en tantas regiones de diversas formas Entonces al final me cuesta decir un origen, porque al final también cada lugar tiene su forma de prepararlo En algunos lugares le ponen quesals inglesa, en otros que les ponen cilantro Por ejemplo, en Blufi lo hacen con coco también, en gallo pinto con coco, que se suele acompañar con pescado frito y es una delicia Él es el chef del gallo pinto en mi casa Es nica, porque tú lo haces un nica Nica No, es nica No, no, es más tostadito, más rico Lo que pasa es que el gallo pinto nica es distinto, se parece más al gallo pinto de Guanacaste que es más tostadito ¿Y el de ustedes es más aguadito? El del centro, el del valle central es más aguadito El de arriba, el de Guanacaste se parece más al nicaragüense A mí me gusta más tostadito Vamos a ver qué dice la gente Mucho gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!